En este vídeo vamos a resolver el onceavo problema de la serie de problemas propuestos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2x2 por el método de reducción que se encuentra en tareasplus.com Observemos que tenemos entonces las siguientes ecuaciones 15x-14y igual a 20 y menos 14y-13x igual a menos 19 las cuales representan un sistema de ecuaciones 2x2 con dos incógnitas x y y Observemos entonces que para tener una mejor claridad en el ejercicio vamos a organizar esta segunda ecuación, vamos a nombrarlas primero esta va a ser nuestra primera ecuación y esta va a ser nuestra segunda ecuación y vamos a ordenar esta segunda ecuación para que nos quede x sobre x, y sobre y y el término independiente sobre el término independiente entonces nos quedaría de la siguiente forma la primera la dejamos tal cual como está menos 14y igual a 20 y la segunda entonces la organizamos de la siguiente forma va primero la x menos 13x menos 14y igual a menos 19 ahora, para poder utilizar este método debemos recordar la ley uniforme de la igualdad para el producto, para la suma y para la resta si nosotros tenemos entonces que a es igual a b entonces a por c es igual a b por c y si multiplicamos a lado y lado de una igualdad por una misma cantidad obtenemos una nueva igualdad y si tenemos que c es igual a d y obviamente que a es igual a b entonces a más c va a ser igual a b más d y a menos c va a ser igual a b menos d ahora que recordamos entonces la ley uniforme de la igualdad para el producto, para la suma y para la resta vamos a ver para qué nos sirve esto para solucionar un sistema de ecuaciones recordemos entonces que lo que nos dice el método de reducción es que busquemos reducir una incógnita entonces si nosotros queremos en este caso reducir la y de estas ecuaciones tendríamos que observar por cuánto tenemos que multiplicar este primer término o sea 14y para poder obtener 14y entonces en este caso observemos que ambos términos son exactamente iguales pero tienen signos iguales por lo tanto si nosotros multiplicamos a uno de los términos o a una de las ecuaciones por menos uno observemos lo que pasaría entonces si multiplicamos esta primera ecuación por menos uno daría vamos a multiplicar primero el término que queremos reducir menos 14y por menos uno hagámoslo por este lado daría 14y observemos que nos cambia el signo y esta segunda ecuación como no la estamos multiplicando por nada el signo o el término que queremos reducir nos queda exactamente igual menos 14y observemos que si sumamos estos dos términos simplemente haría cero se reduce o sea que en este tipo de ecuaciones cuando tenemos los dos términos iguales pero con signos iguales solo nos basta entonces multiplicar una de las ecuaciones por uno y en este caso por menos uno para que nos cambie al menos uno de los signos y podamos reducir la y entonces vamos a hacerlo entonces tendríamos si multiplicamos la primera ecuación por menos uno tendríamos 15x por menos uno entonces sería igual a menos 15x menos 14y por menos uno es igual a más 14y igual a 20 por menos uno igual a menos 20 y ahora como esta ecuación no es necesario multiplicarla por nada la dejamos tal cual como está menos 13x menos 14y igual a menos 19 ahora si entonces vamos a sumar este par de igualdades pero entonces la pregunta sería ¿por qué podemos sumar este par de igualdades? te recordemos que gracias a la ley uniforme porque si a es igual a b y c es igual a d entonces yo tengo que a más c es igual a b más d entonces vamos a sumarlo entonces tendríamos menos 15x menos 13x es igual a menos 28x ahora observemos que pasa con la y más 14y menos 14y se nos simplifica y ahora nos quedaría igual a menos 20 menos 19 igual a menos 39 entonces tenemos que x va a ser igual a menos 39 sobre menos 28 observemos que como el menos 28 está multiplicando la variable pasa al otro lado a dividir entonces tenemos que x va a ser igual observemos entonces que si multiplicamos signos menos por menos da más quedaría 39 sobre 28 o sea que la fracción quedaría positiva y ahora por último ya habiendo obtenido el valor de la incógnita que acabamos de despejar en este caso la x vamos a hallar el valor de la y sustituyendo este valor en cualquiera de las ecuaciones dadas entonces si sustituimos este valor en la primera ecuación vamos entonces a obtener el valor de y lo mismo pasaría si lo sustituimos en la segunda ecuación pero en este caso vamos a hacerlo en la primera ecuación entonces tendríamos 15 que multiplica x pero sabemos que x es igual a 39 sobre 28 menos 14y igual a 20 entonces tenemos 15 por 39 que es igual a 585 dividido entre 28 menos 14y igual a 20 entonces ahora vamos a dejar los términos con la variable a un lado y los términos independientes al otro lado de la igualdad entonces tendríamos menos 14y va a ser igual a 20 menos 585 sobre 28 observemos que como el 585 sobre 28 está sumando este lado de la igualdad lo pasamos a restar al otro lado de la igualdad entonces tenemos que menos 14y va a ser igual vamos a hacer esta operación vamos a convertir este 20 en un fraccionario simplemente colocándole un 1 debajo mínimo como múltiplo entre 1 y 28 sería 28 28 dividido 1 es igual a 28 por 20 es igual a 560 menos 28 dividido 28 es igual a 1 por 585 585 entonces tenemos que menos 14y va a ser igual a 560 menos 585 es igual a menos 25 sobre 28 y ahora entonces tenemos que la y va a ser igual a menos 25 dividido entre menos 14 que multiplica el 28 observemos que como el menos 14 está multiplicando esta variable y pasa a dividir al otro lado y al pasar a dividir al otro lado entonces viene a multiplicar este denominador por eso queda menos 14 por 28 entonces tendríamos que el y va a ser igual a menos 25 dividido entre menos 14 por 28 que es igual a 392 que sería negativo entonces esto va a ser igual menos por menos da más 25 sobre 392 y ahora si sustituimos tanto el valor de x como el valor de y en cualquiera de las ecuaciones vamos a obtener una igualdad entonces si lo sustituimos en la ecuación número 2 y realizamos las operaciones respectivas vamos a tener como resultado igual a menos 19 vamos a probarlo entonces tendríamos menos 14y pero ya sabemos que y es igual a 25 sobre 392 menos 13 por x pero x es igual a 39 sobre 28 entonces tenemos que esto va a ser igual menos por más da menos 14 por 25 que es igual a 350 dividido entre 392 menos 13 por 39 que es igual a 507 dividido entre 28 entonces tenemos que esto va a ser igual el mínimo como múltiplo entre 392 y 28 es igual a 392 entonces tendríamos 392 dividido 392 es igual a 1 por menos 350 daría menos 350 menos 392 dividido 28 es igual a 14 por 507 es igual a 7098 entonces tenemos que esto va a ser igual a menos 350 menos 7098 es igual a menos 7000 448 dividido entre 392 y si efectuamos esta división tendríamos entonces menos por más da menos 7400 48 dividido 392 es igual a menos 19 entonces observemos que al sustituir estos dos valores en la ecuación número 2 y realizar las dos operaciones respectivas obtuvimos como resultado igual a menos 19 que es este mismo resultado por lo tanto la igualdad se nos cumple lo mismo ocurriría si sustituimos este par de valores en la ecuación número 1 el resultado tiene que ser 20 para que se nos cumpla la igualdad los invito a continuación a nuestro siguiente video donde vamos a resolver más ejemplos sobre cómo solucionar un sistema de ecuaciones 2x2 por el método de reducción un sistema de ecuaciones